Dicen que estoy loco por vivir mi vida y me explican sus mil maneras de evitar mi ruina. Si les digo que estoy bien, ni incrédulos dirán, ha de ser muy duro a mí no estar fuera del lugar. Dicen que soy vago, que un soñador yo soy y me ofrecen sus mil consejos para iluminarme. Mientras miro tan feliz las sombras del paredón, ellos creen que añoraré los años de esplendor. Y me siento ante las pruebas del azar. Me gusta ver su rotación, no he de subir al carrusel nunca jamás. Eso es algo que pasó. La gente me plantea sus confusiones. Yo les digo que no hay problemas, sin soluciones. Y moviendo sus cabezas me ven como un loco más. Yo les digo que no hay prisa y dejo el tiempo pasar. Y me siento ante las pruebas del azar. Me gusta ver su rotación, no he de subir al carrusel nunca jamás. Eso es algo que pasó. Eso ya se superó. Eso ya se superó. Eso ya se superó. Gracias.